Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Maru Salazar y aquí estamos de nueva cuenta grabando otro video más para Maru Kate. El día de hoy les voy a compartir unos deliciosos brownies. Había probado muchísima cantidad de brownies y la verdad no eran mi máximo. No me gustaban así tanto, solo los de una amiga que eran mis favoritos. Y hoy di con una receta que me encantaron, de verdad que superaron mis expectativas. Vale la pena hacerlos y tan fácil de hacer. Y en poco tiempo ya vas a tener esa marita para tus hijos. En estos momentos de cuarentena que estamos pasando, que es quedarnos en casa, tenemos que estar innovando y creando esa receta junto con nuestros peques para que se nos pase el día más rápido, el tiempo más rápido. Y hay que compartirlo con los demás para que ellos también tengan otras opciones de hacerlo. Y vamos a estar hablando de qué define lo que tú eres. Y te voy a estar hablando de varios versículos en la Biblia que nos dicen quién eres tú en Cristo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Música Y vamos a ver varios versículos aquí en la Biblia que nos hablan de quién eres en Cristo. Empecemos por Juan 1.1 Dice, soy hijo de Dios Juan 15.15 Soy amigo de Cristo Romano 5.1 He sido justificado, declarado justo Primera de Corintios 6.17 Estoy unido al Señor Primera de Corintios 6.19.20 He sido comprado por precio, pertenezco a Dios Primera de Corintios 12.27 Soy un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia Efesios 1.1 Soy un santo Efesios 1.5 He sido adoptado como hijo de Dios Efesios 2.18 Tengo entrada directa a Dios a través del Espíritu Santo Colosenses 1.14 He sido redimido y perdonado por todos mis pecados Colosenses 2.10 Estoy completo en Cristo Romanos 8.1.2 Soy libre de condenación para siempre Romanos 8.28 Estoy seguro que todas las cosas me ayudan para bien Romanos 5.31.34 Soy libre de cualquier acusación en mi contra Romanos 5.35.39 No puedo ser separado del amor de Dios Y así hay muchísimos versículos de quienes en Cristo Que define lo que tú eres y lo que define lo que somos Es lo que Dios dice que soy Y hay una hermosísima canción y alabanza Que también se llama Yo soy quien tú dices que soy Te recomiendo que la busques Y vamos a cantarle a la barra en este tiempo Que estamos pasando de cuarentena Que el tiempo de estar recogidos en casa Dios nos está poniendo un alto total Y es voltear a mirarme Dios nos está diciendo Aquí estoy Búscame Y búscame de todo tu corazón Cántale Alábale Adórale Busca su palabra Conoce cada día más Empapate de todo lo que Dios quiere para nosotros De esas promesas Y en estos tiempos tan difíciles Agarrémonos de esas promesas Que dice Que ninguna plaga tocará nuestra morada Porque Él mandaba a sus ángeles Acerca de nosotros Que nos guardan en todos nuestros caminos Cubrámonos con la salve de Cristo Cubramos Cubramos nuestra familia Nuestras casas Todo lo que tenemos Porque todo es de Él Y para Él Cubrámonos nosotros Y cuidémonos nosotros también Confiamos en Dios Pero nosotros también seamos Diligentes No seas desobediente Si las autoridades nos están diciendo Que nos cuidemos Es por una razón Para que ya estén cancelando Las clases Las guarderías Todos los eventos sociales Es por algo Así es que no dejemos Y no pasemos de largo Sino pongamos atención Y cuidémonos unos a otros Sobre todo a los adultos mayores A las personas que tienen Problemas crónicos Respiratorios Y a todas esas personas Que son más vulnerables Entonces Te invito A que nos cuidemos unos a otros Que nos metamos en la palabra Que conozcamos Todas esas hermosas promesas Que tenemos para nosotros Y que confiemos en Él Que Que Tengamos este tiempo De alabanza De oración Ahí tú solo En tu cuarto O junto con tu familia Pónganse a orar Pónganse a leer la Biblia También vean películas cristianas Que también es padre Tener ese momento Con nuestros hijos En donde dejamos los celulares Por un lado Y pongamos atención Y estemos todo ahí Viendo que nos dicen También todas esas películas Con buen mensaje Busquen esos mensajes Que te van a dejar algo Para bien También Hagan juegos de mesa Pónganse a cocinar en familia Pongan a compartir Esas recetas Démonos ideas unos a otros Porque ya no sabemos Ni qué cocinar Ni qué hacer A veces decimos Ya qué vamos a hacer Y Tengamos esos Ingredientes básicos Que necesitamos para cocinar Y No tengamos miedo De inventar Y si no nos sale No pasa nada Seguimos inventando Y si no sale Pues sale disfrutar Es un bellísimo momento Y ahora sí Vamos con esa Deliciosa receta Que está fácil Y yo sé que les va a encantar Y los ingredientes son Dos tazas De azúcar moreno En caso de que tú no tengas Azúcar moreno Puedes usar azúcar normal 200 gramos De chispas de chocolate Yo estoy utilizando El semi amargo Porque es el que más me gusta Dos barritas De mantequilla Sin sal Aquí estoy utilizando La marca Lala Cuatro huevos Una taza Y media De harina Y una charola Ya engrasada Si tú quieres Que sepan Todavía más ricos Yo aquí Opcional Le voy a poner A una parte De la mezcla nuez A otra parte Les voy a poner Algunas almendras Y a otra parte Unas chispas De chocolate blanco Esta mezcla No necesita Vainilla Ya que El azúcar Moreno Y el chocolate Pues Ya le van a dar Ese sabor Dulce Y más rico Cuando tú utilices Cocoa Ahí sí Ya le pones Un poco de vainilla Y lo primero Que haremos Es poner Nuestras dos Barritas de mantequilla Junto con el chocolate En un recipiente Lo vamos a llevar Al microondas Le vamos a poner Un minuto Y así poco a poco Hasta que se derrita Muy bien todo Ya pasó Un minuto Y aún le falta Entonces Le vamos a poner Treinta segundos Y ahora sí Ya está súper Derretido Nuestro chocolate Y vamos a Reservarlo En otro Bol Vamos a poner El azúcar Junto con los huevos Y aquí Uno de los trucos Es que Mezclemos No mezclemos Demasiado Simplemente A incorporar Los ingredientes Cuando ya veas Que están Bien incorporados Le vamos a añadir Nuestro chocolate Mezclamos Un poco Y le vamos a añadir Nuestra taza y media De harina Y mezclamos Hasta que se incorpore Muy bien Los ingredientes Cuando ya tengamos Bien incorporado Todo Es momento De pasarlo A nuestra charola Que ya está preparada Y aquí también Otro de los trucos Es Que tu horno No lo vas a Precalentar antes Sino Al mismo tiempo Que vamos a meter Los browns Porque los browns Son un poco Especial Y así Vamos a necesitar Nada más Esa temperatura Ideal Que se requiere Para que te salgan Súper deliciosos Y ahora si Los vamos a expandir Por todo La mezcla A que llegue A todo Nuestro molde Y así tal cual Tu ya los puedes dejar Y son Te van a encantar Yo te aseguro Que de verdad Te van a encantar Pero Si quieres Un toque extra Como yo Entonces A una parte Le voy a poner Nuez Así arriba Va a quedar Más Deli Aquí lo voy a dividir En tres A uno Le pongo Nuez A otro Almendras Y al otro El chocolate Blanco Estos Creo que Van a ser Mis favoritos Después Así como que Para dividir Voy a poner El chocolate Blanco Y a la otra Tercera parte Le vamos a poner Las almendras Troceadas Este chocolate Blanco Yo creo que Va a ser El favorito De mis hijos Y a la otra Parte Ahora si Que se aprecie Más Vamos a poner Almendras Troceadas Y ahora si Vamos a encender Nuestro horno Lo vamos a llevar A hornear Alrededor de 25 minutos Solamente Y lo vamos A ir a checar Cuando tu veas Que el palillo Ya sale De la parte De arriba Así seco Pero que Está un poquito Húmedo La punta Es momento De sacarlos Y dejar Enfriar Recuerda Que cada uno Es diferente Casi siempre Te dicen Que debe ser A 300 350 grados El mío Yo ya lo tengo Bien medido El mío Con 150 200 Máximo Que le ponga Con eso Ya es suficiente Porque si lo pongo Más alto El mío Se me quema Tú ve tanteando Tu horno Vele poniendo Así Entre 200 250 Y ahí te vas fijando Depende de la temperatura Que esté Pero no tengas miedo De cómo te salgan Y si no tienes Un ingrediente Cámbalo por otro Así como el azúcar Aquí lo importante Es Que vayamos Intentando hacer Y poco a poco Poco a poco Vas a ir aprendiendo A cocinar Yo la verdad Como les he dicho En otros videos Prefiero hacerlo Todo a puños Se me hace más fácil Y de verdad Créanme que me sale mejor Que hacerlo todo Así súper medido Así es que No tengan miedo Y si no te salieron No pasa nada Que salgan comibles Y eso es lo importante Y después de estar 25 minutos En el cocedor Yo los apague Los dejé 5 minutitos más Y ya los saqué Nada más esperar Que se enfríen Para poderlos cortar Para poderlos cortar y ya quedaron aquí nuestros brownies y esto está simplemente delicioso de verdad que son los más ricos se los recomiendo, he hecho muchísimas recetas y este en particular es la que más me ha gustado vean esponjocito y al mismo tiempo como debe estar el brownie de arriba más doradito más crujiente y pues no sé por cuál decidirme si entre el de nuez o el de almendras pero los dos quedaron deliciosos y ya terminamos así de rápido con esta receta, espero como siempre que te haya gustado y que te atrevas a hacerla y a compartirla recuerden también que tenemos que ser precavidos que tenemos que ser responsables y que debemos cuidarnos unos a otros, recuerda también que Dios te ama, te ama demasiado y siempre te quiere ver muy feliz y muy sonriente así es que sonríe siempre que Dios te ama nos vemos en el próximo video de Maru Cake ¡Gracias!